Hola amigos y amigas, hoy os voy a preparar un rollo de patata relleno y los ingredientes son las patatas, la mayonesa, el atún, el sucedáneo de cangrejo, olivas, anchoas, huevos, aceite y sal y aparte una olla con agua y un cazo con agua Bueno, vamos a comenzar, en primer lugar vamos a poner las patatas Y con cuidado nos queméis Y vamos a poner también los huevos Mira, los huevos son cuando empiece a hervir 12 minutos Y las patatas cuando empiecen a hervir se dejan aproximadamente 30 minutos Bueno, mirad, llevan hirviendo 20 minutos, ¿vale? Yo os había dicho media hora, yo ahora lo voy a probar a ver cómo están Entonces, para mí es correcto, ¿eh? No necesita la media hora 20 minutos y ahora ya las ponéis a escurrir Mirad, yo ya la tengo escurrida y he aprovechado de la misma olla porque como hay tanta, ¿eh? Necesitaríais algún bul muy grande Y ahora vamos a chafarla bien chafadita Lo tenéis que chafar bien chafado hasta que quede el puré Que quede como un puré, un puré espeso, ¿vale? Bueno, mirad, ¿veis? Ya está todo bien chafadito ¿Eh? Queda como un puré ¿Veis? Que tiene que quedar seco así, ¿eh? Porque si no, no enrollaría bien Bueno, ahora necesitáis un trapo de cocina Así que sea grandecito Y papel vegetal Y ahora os vais cogiendo Así es con una cuchara Y lo vais poniendo aquí Lo repartís bien Mirad, ya la tengo toda puestecita aquí La patata Y ahora con una Un utensilio de esto de madera, si es plano Lo vais haciendo así Lo vais aplastando Y le vais dando forma Bueno, ahora con las manos también muy limpias Porque esto tenemos que trabajarlo con las manos, ¿eh? Mirad, ya ha quedado todo bien repartido Todo bien esparcidito Y ahora le vamos añadiendo Y ahora le vamos añadiendo El atún El atún, luego con el tenedor Lo he hecho yo en migas Tenéis que hacer lo mismo Con el sucedáneo de cangrejo Todo así bien repartidito Y después del sucedáneo de cangrejo También tenéis que hacer lo del huevo Bueno, y ahora por último Vamos a añadir las olivas Las vais repartiendo Mirad, yo he guardado un poquito de olivas Para después hacer el adorno Ahora vamos a poner unas anchoas Y vamos a dejar estas también para adornar Mirad, yo he cogido un poquito de pimiento Un poquito del sucedáneo de cangrejo Y unos trocitos de la oliva ¿Vale? Y después os explico para qué Ahora vamos a añadir un poco de mayonesa Mirad, esta mayonesa La he hecho yo Es muy fácil de hacer Queda muy buena Y si queréis saber cómo se hace Vais al apartado de salsas Que ahí os la enseño a hacer Ahora vamos aquí dentro A poner un poquito de mayonesa Y la esparciremos un poco Y el resto lo guardaremos para adentro Para afuera Bueno, vamos a enrollarlo Mirad, se coge el trapo Y con cuidado Se hace así Vamos a hacer así Perfecto Entonces Vamos a coger de aquí Y vamos a hacer lo mismo Perfecto Y ahora con el trapo Lo hacemos también Vamos a seguir Enrollando Tranquilos Así Perfecto Vais quitando el papel Y ahora vamos a grabar Y ahora vamos a grabar De enrollar Bueno Veis como queda enrolladito Para que en las puntas Tenéis que ir haciendo así Cerrándolo Para que el relleno No se nos caiga Las traéis para aquí De abajo o para arriba también Le dais así un poquito Con el mismo papel Y lo vais acabando De pulir Por el otro lado Lo mismo Lo veis un poquito así Y por aquí Lo seguís Cerrando Bueno Ahora Vamos a darle la vuelta Para aquí Con cuidado Porque tenemos que trabajar Esto de aquí Muy bien No padezcáis Si se os va viendo Porque esto Sale trabajando Así Así Vais Con cuidado Tranquilos ¿Vais? Acabamos de pulir Todo lo que se vaya abriendo Lo vamos puliendo así Con tranquilidad ¿Vais? Sin padecer ¿Vais? Todo bien cerradito Todo bien arreglado Y ahora Lo que vamos a hacer Es que como todavía La patata está tevia Ahora que lo tenemos enrolladito así Lo vamos a dejar Que se enfrie un poco Y después lo acabaremos de trabajar Porque cuando se enfría La patata endurece un poquito Y entonces Os quedará mejor ¿Vais? Vamos a dejarlo Diez minutos Bueno, mirad Ya se ha enfriado ¿Vais? Y ahora con las manos limpias Porque a veces Ha de tocarse con las manos ¿Vais? Ya está más duro Lo acabáis de retocar Que quede todo bien cerradito Y ahora pues lo vamos a pasar En una bandeja Vamos a pasar el lado de la bandeja Lo vais a cerrar Porque sé que baja Dejáis el papelito No queda mal Y lo vamos a adornar Bien, yo le he recortado Todo lo que es el papel Porque si le diéramos la vuelta Y lo tuviéramos que sacar Se va abriendo Y es doble fraen Así solamente queda El papel de abajo Mirad que tenga todo bien cerradito ¿Vale? Y ahora le vamos a poner La mayonesa por encima Lo rebozáis con mayonesa Bueno, mirad Aquí está acabado de hacer Lo voy a adornar con la mayonesa Con lo que separa Las anchoas y las olivas Y aparte yo le he puesto Unos pimentitos pequeños Rellenos de queso Bueno, espero que lo hagáis Que es muy fácil de hacer Y os gustará mucho Y hasta la próxima